Este va a dar un poquito de espectáculo, ¿eh? Ahí lo lleváis. Siguiente que se vaya preparando, Iñaki Alegría con su Escort. Ahí está Fede cruzando el coche. Ese coche lleva 300 y bastantes caballos. Ahí veis cómo se nota la atracción trasera, cómo coloca el coche en la curva. Esta es buena, esta le sale muy bien. Se ha cortado ahora. ¡Buena! Ahí está reballando, coñitos. Conitos, conitos. ¡Buena! ¡Qué despegue, qué tal! Se ha calentado, se ha calentado.